Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes, a este acto sobre la figura icónica de Frida Kahlo en esta noche lluviosa y les quiero agradecer muy especialmente su interés y el esfuerzo que han hecho por atravesar la ciudad para llegar hoy aquí al Instituto Cervantes. Yo creo que podría decirse que el retorno de la figura de Frida Kahlo ha sido vehemente e impetuoso, que el feminismo le ha dado las alas a las que ella tanto aludía para plantarse en la vida moderna, no sólo como un icono de la moda, sino como un referente pictórico, feminista y también femenino, pero para muchos Frida Kahlo siempre ha estado ahí, ha sido una constante y este es el caso de la periodista y escritora que hoy nos acompaña Susana Martínez Vidal. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Española, residente en México desde el año 2010, Susana Martínez ha indagado arduamente en el legado de esta indispensable artista mexicana y ha resumido en varias lecciones básicas la filosofía Frida, el feminismo, la perseverancia, el sufrimiento, la política, el arte y la moda. Apasionada por la figura de Frida Kahlo, Susana Martínez Vidal cuenta con diferentes publicaciones dedicadas a la artista mexicana y ha impartido numerosas conferencias en torno a su figura. Pero Susana es ella misma también un mito, un mito vivo del periodismo y de la moda española. Fundó y dirigió durante siete años Ragazza, la primera revista de moda juvenil que hubo en España, hasta dar el salto a la edición española de la revista El, que dirigió los siguientes 18 años, toda la década de los 90 y buena parte de los 2000. La llevó a lo más alto, batiendo incluso en tirada y alcance a una Vogue que en España en aquellos años no terminaba de arrancar. Especialista en moda y en lifestyle, tras abandonar la revista decidió irse a vivir a México. Perseguía ya a Frida Kahlo, quien ya había inspirado el primer editorial de moda propio que realizó para él y que con el tiempo se había convertido en una de esas obsesiones vitales que permiten pasar de ser un fan a convertirse en una especialista con reconocimiento internacional. Hace dos años, Martínez Vidal publicaba una excelente monografía sobre la relación entre Frida Kahlo y la moda. Frida Kahlo, Fashion as the Art of Being, del año 2016. Un libro magnífico, reconocido por The New York Times, entre los mejores libros de gran formato del año. Editado con todo lujo de detalles y dedicado a todos los aspectos posibles de la relación entre Kahlo, su imagen, el uso que hizo de ella y la moda que la significó. Tras este primer libro quisiera señalar también el segundo, sobre la mítica artista plástica mexicana, la mujer que llegó a convertir el dolor en arte y que logró, tras una tempestuosa relación, convertirse en un icono mucho mayor que el de su marido, Diego Rivera. Este segundo libro, Efecto Frida, publicado el año pasado, es un ensayo que enumera las cualidades y el legado intelectual y emocional que dejó Kahlo y las claves de su importancia hoy. Antes de pasar la palabra a Susana Martínez, quisiera hacerlo a María Fernanda de la Torre, que es coordinadora de actividades culturales del Instituto Mexicano, con quien conjuntamente estamos presentando esta noche esta conferencia y a la que le quiero dar las gracias por su presencia aquí. El Instituto Cervantes y el Instituto de Cultura de México en la ciudad de Nueva York tienen una larguísima historia de complicidades y de defensa de la cultura común de todos los que hablamos esta lengua que es el español. Muchas gracias y tiene esa palabra. Good evening, everyone. Thanks for coming tonight. My name is Fernanda de la Torre. I am program coordinator at the Mexican Cultural Institute of New York. And for more than 25 years, our mission at the Institute has been to share and promote the richness, diversity, and dynamism of the arts and cultures of Mexico in New York City. For this reason, we are honored to have Susana Martínez Vidal, author of the much-celebrated books Frida Kahlo, Fashion as the Art of Being, and Efecto Frida, joining us tonight for this very special occasion. Over the years, Frida Kahlo has inspired many generations of men and women all over the world. She was a remarkable artist, now a fashion icon, and always an example of strength, resilience, and feminism. After seeing the first-ever exhibition of Frida's clothing at Casa Azul, Susana was inspired to write her first book. This exhibition that inspired Susana is now currently on view at the Brooklyn Museum. So if you haven't seen it yet, please don't miss out. It's truly inspiring. Well, I just wanted to thank Instituto Cervantes and all the staff here for always making it feel such at home for us at the Instituto Cultural de México. It's always a pleasure to collaborate with you. And also, a special thanks to Delta Nairo México for making this event possible and for your constant support over the years. Without further ado, please welcome Susana Martínez Vidal. Susana Martínez Vidal. Buenas noches. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí en el Instituto Cervantes en Nueva York. Muchas gracias, Ignacio, por esta maravillosa invitación y María Fernanda por hacer lo posible. Yo quería empezar leyendoos directamente algo que escribí en la introducción de mi segundo libro y que yo creo que es bastante clarificador. Empieza diciendo, este libro no trata de una conducta ejemplar, sino de una personalidad única. No trata de una pintora excelente, sino de un artista excelente. No trata de una mujer fea, sino de un modelo diferente de belleza. No trata de una persona limitada, sino de alguien que cruzó los límites. No trata de feminismo o tranza, sino de una nueva feminidad. No trata de un carácter atormentado, sino de una naturaleza inspiradora. No trata de alguien políticamente correcto, sino políticamente activo. No trata de narcisismo, sino de autoestima. No trata de un icono deslumbrante, sino de un espejo reflectante. No trata de fridomanía, sino de fridopasión. No trata de una mujer, sino de muchas. No trata de ella, sino de nosotras. Porque todas tenemos algo de Frida. Todas somos Frida. Y ahora sí. Ahora sí os cuento. Siempre me llamó la atención cómo la moda, que por definición vive del cambio, lleva décadas absolutamente obsesionada con Frida Kahlo. ¿Por qué nos sigue pareciendo tan rabiosamente moderna en pleno siglo XXI? Y cómo Frida, a pesar de ser una mujer discapacitada, medio indígena, pertenecer a un país emergente y sobre todo no formar parte del show business, puesto que ella nunca fue ni actriz, ni cantante, ni bailarina, se coló en la lista de las mujeres más icónicas del siglo XX junto a Jackie Kennedy o María Calas. Durante los casi 18 años que estuve al frente de la revista Elle en España y asistí a pasarelas internacionales, veí desfilar a Frida en innumerables ocasiones, interpretada de manera diversa por los mejores creadores del mundo. Jean-Paul Gaultier, Guy Bonchie, Valentino, Lagarfe, Lacroix, Kenzo, todos ellos la han homenajeado. Os diría prácticamente que todos los diseñadores, si tuviéramos que preguntar, que levante el dedo un diseñador de moda que no se haya inspirado en Frida Kahlo, pues prácticamente sería imposible encontrar alguno. Fueron innumerables las veces que comprobé su influencia en la música, en el cine y en las mejores revistas de moda internacionales. Las más famosas actrices, modelos, cantantes la han recordado. Monica Bellucci, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Kate Moss, Claudia Schiffer, Beyonds, Madonna, que sabéis que es acólita y fan absoluta de Frida, Patty Smith, Coldplay. En el año 2013, poco tiempo después de trasladarme a vivir a México, el Huffington Post me encargó que hiciera un artículo sobre la recién inaugurada exposición de Frida en la Casa Azul. A ver, voy a abrir un paréntesis y voy a intentar ser breve. Frida muere, a los tres años muere Diego Rivera, y decide Diego Rivera que todos los enseres de Frida se encierren en las recámaras de los armarios de los cuartos de baño. Porque empieza a ver que los amigos, que la familia, muerta Frida, empiezan a tomar prestado, quiero este recuerdo, me llevo este anillo, y él se pone muy nervioso y decide guardarlo todo y cerrarlo literalmente con un candado. Y le dice además a una de las personas que más, a la mayor coleccionista de arte de Frida Kahlo y de Diego, que es Dolores Olmedo, que fue su primer amante y después su gran mecenas, le dice que no abra esos armarios hasta que no pasen 15 años de su muerte, es decir, de la muerte de Diego Rivera. Y Diego Rivera muere a los tres años y a los 15 años Dolores Olmedo le dice a su hijo, que es quien me está contando esta historia, le dice, ¿sabes qué, Carlitos? No, no voy a abrir los armarios, a saber qué tendrá Diego ahí dentro. Vas a abrirlos tú cuando yo me muera. ¿Qué temía? Pues probablemente como en esos armarios estaban guardadas las pertenencias, los vestidos, también muchísimas cartas que comprometían políticamente a muchísima gente, pues esta señora conociendo a Diego Rivera dijo, yo no voy a abrir nada y lo va a abrir mi hijo cuando yo me muera. Y murió con 101 años y fue en el año 2001. Esas pertenencias seguían totalmente guardadas. Entonces, hasta el 2004 no abrieron oficialmente esos armarios y cuando los abrieron, pues encontraron más de 8.000 fotografías, sus cartas, más de 300 o 400 prendas. Todo eso tardó muchos años en registrarse, catalogarse, recuperarse y prepararse para una exposición magnífica que por primera vez enseñaba al mundo las pertenencias de Frida Kahlo. Esa exposición es, este es el paréntesis que cierro ahora. Esta exposición es a la que yo voy en el año 2013 para escribir este artículo. Esta es la exposición que después de ver los principales museos del mundo en la Casa Azul, prácticamente se ponen de rodillas porque quieren que esa exposición viaje. Y finalmente viaja, viaja al Victorian Albert, ahora está en el Brooklyn Museum y de aquí se va a ir a China, Francia, Japón, no va a parar. Entonces, viendo esta fantástica muestra en el Museo Casa Azul, empecé a recordar todas las veces que yo había visto desfilar a Frida a lo largo de los innumerables desfiles que como directora de él había asistido. Y pensé que era un tema que a pesar de los extraordinarios y numerosos libros que existían de Frida Kahlo en el mundo, pues este enfoque de traducirla a ella a través de su moda no estaba hecho. Al final del artículo escribí que algún día un libro contaría la verdadera historia de la influencia de Frida Kahlo en la moda. Fue un reto que yo me lancé a mí misma para atreverme a dar el paso porque no estaba muy segura de si hacerlo o no. Durante muchos meses este artículo fue uno de los más leídos y al final esto me convenció de que tenía que ser yo la que lo escribiera. Lo hice con la maravillosa editorial Azulín. Es este libro que va dentro de esta carpeta y bueno pues además de la historia de Frida pues lo que os estoy contando es que fue también para mí la realización de un sueño. Y ahora sí ya sin más demora empiezo con la conferencia. Y esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué hoy está más viva que antes de morir? Estas son las 20 lecciones de moda y entre paréntesis y de vida que nos dejó la señora Kahlo. La primera es que más es mejor. Frida Kahlo sabía que si la vida es teatro, la moda es su vestuario. Es la varita mágica que hace visible lo que es invisible. Un efecto óptico que Frida supo utilizar con extraordinaria inteligencia y artística intención. Sus expresivas manos siempre lucían maquilladas con las uñas color de rojo y una variedad de anillos en cada uno de los dedos de la mano, incluso varios en un solo dedo. Grandes flores coronaban el pelo entrelazado con pañuelos voluminosos, joyas, bordados, bigote, uniceja, todo absolutamente excesivo y a la vez armoniosamente equilibrado, lo que es muy difícil. Frida desafió las leyes de la mesura y de la contención en una explosión estética que la han convertido en patrimonio de la moda universal. Y aquí vemos esta versión siglo XXI de la revista de Es el Vogue alemán 2014, donde han enfatizado sus cejas, no de manera gruesa, sino todo lo contrario. Han interpretado sus flores, le han dado volúmenes a su joyería. Es muy importante decir que la moda no ha hecho un disfraz de Frida para la noche de Halloween, sino que lo que ha hecho es inspirarse, traducirla y dimensionarla. Lección número dos. La actitud es el principal accesorio de estilo, siempre, siempre. Aquí la vemos, esto es el año 1937. Ella está aquí en Baja California. Esta es una foto que está en la exposición también de Brooklyn. Es una producción de moda que le hizo la revista Vogue, porque en ese momento Diego Rivera cotizaba más que Picasso y querían saber quién era esa mujer exótica, medio indígena, que la acompañaba. Entonces le hicieron una producción, se la llevaron a los cabos y es lo que estáis viendo. Frida fue hija y nieta de fotógrafos y sabía exactamente qué hacer delante de la cámara. Os he comentado antes que cuando abrieron sus recámaras salieron 8.000 fotos. O sea, ¿quién tiene 8.000 fotos o qué actriz tiene? O sea, es increíble. Se sentía absolutamente poderosa frente a un objetivo. Posó como una modelo y reflejó la actitud desafiante y la mirada directa que hoy todavía rige en las portadas de las revistas de moda. Frida definió una de las palabras mágicas de la moda, actitud. Sabía cómo transformar su inseguridad y su debilidad en una herramienta de estilo, demostrando a menudo que el cómo se lleva una prenda es muchísimo más importante que qué prenda se lleva. Y ese mensaje es invaluable. Voy a ir como destacando todas esas cosas que hacen que hoy esté más viva que antes de morir. Ese es el legado de Frida. No es una moda ni un merchandising. Ese es el legado de Frida. Y aquí vemos otra Frida. Es muy curioso porque esta prenda mexicana llamada Weepil, que es una prenda cuadrada, bueno, pues la han interpretado con tela de denim. El rosa mexicano, las trenzas, les han dado un toque asiático, las mascotas de Frida las han transformado en otro tipo de animales. Lección 3. El look masculino es muy femenino. Aquí estamos viendo a Frida con 19 años de edad en su casa, rodeada de sus hermanas y de su primo. Y, bueno, es potentísima esta imagen. Mucho tiempo antes que Armani, supo estar en la vanguardia al introducir la silueta masculina en el armario femenino y sorprender con una imagen absolutamente transgresora en su época. Y aquí podemos ver a una de las super top models, Carly Closs, fotografiada por Mario Testino, también para la revista Vogue, emulando la Casa Azul. Cuatro, la moda es terapéutica. En esta imagen vemos a Frida en una de sus múltiples operaciones. Recordad que tuvo más de 34 operaciones a lo largo de su vida. Aquí está en el hospital. Y, bueno, pues no le falte detalle. Sortijas, pulseras, las uñas rojas, los labios pintados y con ganas además de que la estén fotografiando, ¿no? Cuando está postrada y con la columna destrozada. En momentos de debilidad confió en el poder terapéutico de la moda para elevar su autoestima. Cuanto más frágil era su salud, mucho más fuerte era su aspecto. Cuanto más dolor y deterioro, mucho más lujo y elaboración en sus atuendos recargados. Hasta en la cama del hospital durante sus múltiples convalescencias se retrataba con uñas y labios rojos perfectamente peinada y maquillada. Frida sentía que moría menos si se arreglaba más. Y al final de su vida, cuando ya estaba rota de dolor, se vestía cada día como si fuera a acudir a una fiesta. Ella puso en práctica un pensamiento oriental que todos recordamos que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. y esta es una imagen de una famosísima modelo española llamada Laura Ponte también de 1998. Hemos dicho que la moda lleva décadas obsesionada con Frida Kahlo y aquí lo vemos para la revista El Oficiel. Lección número 5. La belleza proviene del carácter. En esta foto estamos viendo a Frida fotografiada por uno de sus múltiples amantes pero realmente fue la amante que más años duró con ella. Era prácticamente el hombre perfecto Nicholas Murray fotógrafo estrella de la revista Vanity Fair y de la revista Harper en su momento. Y bueno, aquí también está convalesciente y la ha animado para subir a la azotea de la casa de Murray. Veis que ella está súper rígida porque lleva un corsé ella llevó corsés de escayola de hierro y también de piel dependiendo de la gravedad en ese momento de la lesión y del tipo de operación que le hacían. Ella dijo la belleza y la fealdad son un espejismo porque al final todos terminan viendo nuestro interior. La sombra de un ligero bigote no desmerecía sus labios perfilados y gruesos no disimuló su voz ronca ni sus carcajadas gesticulaba con las manos y le gustaba utilizar un vocabulario vulgar a pesar de sus movimientos refinados. Fue una maestra en el arte de combinar un toque de osadía y mucha autoestima. y otra interpretación esta vez con estilismo de Dolce & Gabbana también por Mario Testino. Importante mensaje que también nos dejó como uno de sus grandes legados la feminidad y el feminismo son compatibles y no solo son compatibles sino que son absolutamente complementarios y no solo eso sino que separados se desactivan mutuamente. Aquí la podemos ver en una manifestación del Partido Comunista en México junto a Diego Rivera cuando era muy joven. Fuerte y andrógina fue a la vez exquisita delicada y coqueta. Frida consiguió algo muy inusual en su época que hoy todavía provoca verdadera admiración la conciliación de la feminidad y el feminismo. Sin complejos presumía de una apariencia delicada utilizando encajes bordados flores joyas a la vez que mostraba un carácter enérgico valiente y luchador y desafiando con su bigote y su uniceja que no era nada más que una forma de provocar. Y aquí vemos este fotomontaje obviamente que hizo la propia Madonna para su web porque ella en varias entrevistas ha contado que para ella fue un modelo de superación que cuando llegó a Nueva York y estaba en su casa bueno debía ser un cubículo pequeñísimo prácticamente decía que sacaba la mano tendría 18 años o 17 Madonna sacaba el brazo por la ventana y tocaba los ladrillos del inmueble de al lado apenas entraba luz en ese cuartucho y tenía una foto grande de Frida y decía si tú has podido salir adelante yo tengo que poder salir también. Entonces en una entrevista para la revista creo que fue Marie Claire decía esto refiriéndose a Frida lo que hace una mujer más bella es lo orgullosa que está de lo que es y de cómo se ve si es dueña de sí misma y no trata de ocultar o cambiar sus defectos o disculparse por su aspecto siempre los accesorios visten mucho más que la ropa entendió como nadie el poder de los accesorios diseñó sus avalorios y dio volumen a la bisutería para hacerla muchísimo más visible en un tiempo donde la joya era delicada y pequeña apostó por formas poderosas que hoy continúan de absoluta tendencia la moda se define en los detalles y a Frida le encantaba mostrarse al mundo a través de su tintineante joyería como si fuera una princesa azteca y aquí vemos a esta modelo que ejemplifica esta frase de Frida que es la que ella dice y deja escrito en su diario cuando en los últimos momentos de su vida un año antes pues el doctor su íntimo amigo el OLOESER le dice que lamentablemente pierde la pierna y se la tiene que cortar entonces ella le dice pies ¿para qué os quiero si tengo alas para volar? y veis que esta modelo pues está ejemplificando también ese movimiento de las alas customizar personalizar siempre es un must hasta en la cama del hospital aquí la vemos pintando uno de sus múltiples corsés y haciendo lo suyo convirtiendo una pues una herramienta opresora y necesaria y terapéutica pues casi una obra de arte todo todo está aquí y todo está en un click lo difícil es activarlo pionera del do it yourself utilizó la moda para ser distinta y no una más con un estilo inimitable que la distinguía siempre la interpretó de manera vanguardista y visionaria en su concepto más valioso identidad diferencia y singularidad ¿quién dijo que la moda es banal? y aquí vemos en la primera imagen a Dita Bontis en un desfile de Jean Paul Gaultier con las lágrimas dibujadas las mismas lágrimas que dibujaba Frida en sus fotos cuando estaba triste y se las regalaba a sus amigos para transmitirles pues que estaba con el estado de ánimo bajo que estaba triste y al lado vemos una ceja de Chanel inspirada en la ceja voluminosa de Frida los defectos pueden ser bellos veis que aquí encontramos en esta imagen que aparece al lado del 9 es una de las muchas pertenencias que aparecieron en la casa azul cuando se abrieron las recámaras es un lápiz de cejas de Revlon Frida encarnó el concepto de guapa fea y se convirtió en una inspiración de belleza a través de la aceptación honesta y fiel de su apariencia física destacó sus defectos para reivindicar la belleza de lo imperfecto transformó su cuerpo dañado y su vello facial en su imagen de marca sus cejas a pesar de ser oscuras y pobladas las dramatizaba remarcándolas con un lápiz negro de Revlon intuyó la fuerza del personal branding muchísimo antes de que se inventara esta es una imagen una producción hecha por Karl Lagerfeld el recién fallecido diseñador de moda uno de los grandes del siglo XX y su íntima amiga también alemana como él Claudia Schiffer rememorando a Frida Kahlo lección 10 la moda es mensaje así la utilizó ella fue una de las primeras en utilizar el vestido como mensaje feminista de independencia trabajo e igualdad sus declaraciones de moda realmente lo que fueron fueron declaraciones de vida se arreglaba según el modo en el que se sentía dibujó un feto en su corsé como lamento ante la impotencia de de ser madre se consagró a los trajes regionales para recuperar las tradiciones prehispánicas precolombinas se cortó el pelo como signo de rebeldía ante la infidelidad de su marido ante una de las múltiples infidelidades de su marido se dejó crecer el bigote y la uniceja como grito feminista contra el machismo de la sociedad mucho antes que Moschino Frida descubrió el gran potencial de la moda como mensaje y convirtió los elementos cotidianos en piezas muy sofisticadas y aquí vemos el famosísimo corsé que diseñó Jean-Paul Gaultier íntimo amigo de Madonna inspirado en Frida Kahlo y que ella hizo mundial y universalmente famoso y que hoy es un icono que todos recordamos importantísimo legado también el mestizaje es modernidad hija de padre alemán y madre oaxaqueña Frida encarna el paradigma del mestizaje que hoy rige el mundo mucho más allá de la sangre incorpora elementos de la cultura pop de la mitología azteca y del surrealismo europeo en su vida y en su obra Frida que por momentos fue una ardiente comunista también podría haber pertenecido a la generación beat a la cultura punk a la filosofía hindi o al movimiento hippie porque ella lo que de verdad banderó fue una férrea voluntad contra las convicciones y aquí vemos una publicidad maravillosa de Kenzo también inspirada en Frida Kahlo del año 2011 también fotografiada por un extraordinario fotógrafo Mario Sorrenti la tradición empodera la elegancia otra de las grandes lecciones que nos dejó es imposible modernizar y mirar el futuro y abrazarlo si no miras por el espejo retrovisor pero claro tienes que saber hacerlo en su dosis justa si estás pendiente del retrovisor no avanzas pero si te empeñas en olvidar el pasado desde luego no vas a construir tampoco nada interesante tenía la visión para apreciar el espíritu vintage que hoy sigue inspirando el estilo de las eclécticas pasarelas conservó prendas de finales del siglo XIX de su abuela española y piezas indígenas de sus antepasados maternos y las fue incorporando a sus elaborados looks como ávida consumidora le fascinaron los grandes almacenes tanto como las pequeñas tiendas y tuvo un talento desmesurado para encontrar piezas bellas y valiosas y aquí veis otro tipo de Frida por eso decía antes y os leía que esto no es Fridomanía que esto es Fridopasión hemos visto todo tipo de Fridas ahora toca la Frida casi diríamos renacentista es obra de el genial Lacroix y esta frase de Frida que a mí me fascina y que el inicio de la frase es el siguiente es algo así como no hay nada más ridículo ah no hay nada más ridículo en la vida que el drama porque nada es absoluto todo cambia todo se mueve todo gira todo vuela y se va así que es importante economizar nuestros sofocos la diversidad marca la diferencia aquí Frida la vemos llegando a una ciudad que jamás visitó pero esto fue un cartel maravilloso que hicieron hace dos años en Venecia cuando para para anunciar la exposición de las fotos de Leo Matisse que viajaron hasta la ciudad de los canales como la moda que lo representa en sí misma la diversidad existen muchas Fridas porque ella interpretó muchos roles por eso nos toca a tantos y a tantas fue musa gay fue amante esposa fue heroína feminista fue madre frustrada activista política mártir devota adúltera víctima comunista atea declarada artista universal siempre va a haber una Frida que te toque el corazón encarnó el espíritu que se revela eternamente contra los convencionalismos y la provocación al final es el lenguaje favorito tanto de la moda como del arte y aquí vemos Fridas de todos los de todas las etnias otro importante mensaje lección 14 el contraste la mezcla activa siempre el look esta es una de sus obras más importantes las dos Fridas y una de las pocas obras que pintó en formato grande porque ella siempre pintaba retablo pequeñito y aquí representa la dualidad mexicana europea fue la obra además que vendió más cara por mil dólares como estilista de vanguardia declaró la guerra al total look y creyó en el mix and match y en el chip and chic Frida evitó la coordinación previsible y creó armonía a través del contraste lo masculino con lo femenino lo lujoso con lo popular lo caro con lo barato lo europeo con lo mexicano mezcló y combino prendas y accesorios indígenas con telas de importación occidentales como muselinas inglesas terciopelo francés seda española raso asiático la tradición y la moda bajo su personalidad continuamente interactuaban compuso sus propios estilismos a partir de una idea original suya para ella lo impredecible siempre era muchísimo más interesante y aquí vemos una interpretación de este cuadro de las dos Fridas realizado por Karine Reutfeld que fue durante muchos años la directora del Vogue francés y que actualmente como sabéis es la directora creativa de todos los Harpers 15 la moda pasa el estilo permanece Frida puso en práctica el pensamiento universal de Coco Chanel y se declaró enemiga de las tendencias efímeras consideró el vestido una obra de arte asistía a eventos en París o en Nueva York con huipiles faldas holgadas y peinados trenzados con lana se mostraba exactamente igual cenando con los Rockefeller en Nueva York que una manifestación del Partido Comunista en México fue una visionaria creando su identidad y cultivando su singularidad y entendiendo que la moda no es hacer que seas una más sino alguien diferente y aquí os pregunto ¿reconocéis quién es? Mónica Bellucci para el Harper bueno es que esta producción ha salido prácticamente en muchísimos Harper creo que originalmente salió en el ucraniano después en el ruso y en muchos más inspirada en este maravilloso cuadro y vestida de Dolce Gabbana que ha sido uno de los diseñadores con Jan Paul Gautier y con tantos otros que más inspirada en Frida Kahlo 16 para ser fashion no hay que ser victim esta obra que estáis viendo se llama El collar de espinas y representa la corona de Jesucristo la corona de espinas pero o sea representa el dolor pero en el cuello ¿no? que todavía parece como que que duele muchísimo más y veis que de este collar de espinas cuelga un colibrí porque Diego Rivera siempre le decía que sus cejas eran exactamente igual que las alas de un colibrí y ella pues lo retrató en este maravilloso cuadro con su actitud fue la precursora del SIFAS y un no victim puso la moda a su servicio y la utilizó para ensalzar sus virtudes y disimular o esconder sus defectos disimuló con blusa su torso oprimido por los corsés sus largas faldas ocultaban la deformidad de su pierna derecha que estaba afectada desde que tenía ocho años por la polio y corrigió ese desnivel inventando mucho antes de que lo hiciera Ferragamo el alza en la sola de los zapatos intentó expresar con su ropa lo que su cuerpo no podía Frida Kahlo fue víctima de su destino pero jamás fue una víctima de la moda y aquí vemos inspirado en este cuadro otra interpretación de una artista argentina residente en Londres porque siempre se ha relacionado muchísimo a Frida Kahlo con bueno por el tipo de vida dramática de alguna manera con Amy Wehouse pero probablemente si Amy hubiera tenido más presente a Frida y hubiera tenido presente esta frase a lo mejor hoy seguiría viva amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior sus frases sus pensamientos eran realmente impresionantes cuando tienes un dolor cuando tienes una pena cuando tienes algo que te preocupa lo tienes que compartir lo tienes que sacar porque dentro de ti lo único que hace es consumirte y crecer y eso es lo que hizo ella con todo el dolor físico que sentía pintar pintar y espesarse y vestirse sacarlo sacarlo no no arrugarse y encogerse y desaparecer 17 la verdadera el verdadero arte es la individualidad es que te recuerden y no te confundan con nadie más Frida Kahlo abrazó la individualidad en lugar de tratar de ocultarla sin darse cuenta Frida personificaba el lema de su gran e íntima amiga Elena Rubinstein que decía que no había mujeres feas que sólo existían mujeres perezosas intuitivamente ella combinó la cultura estética la perspectiva histórica y la realidad social pasaba horas delante del espejo diseñando su look con la misma precisión que si pintara un cuadro el lienzo era su espejo ella fue autora modelo y pintora ella fue el sujeto y también fue el objeto Frida Kahlo fue su mejor cuadro Frida Kahlo fue su mejor obra de arte inspirada en esta imagen vemos esta producción del de noviembre 2001 donde una vez más han centrado la atención las cejas pero la han transformado completamente están todas las sortijas que llevan ahí en la mano el marco y han sustituido la corona floral o las trenzas enlazadas por una cresta amarilla en fin se trata de inspirar no de repetir no de disfrazarse de Frida como os decía hace un ratito 18 ella ella fue la verdadera pionera del flower power Frida se anticipó al movimiento hippie y a Coachella y convirtió las flores en su bandera su grueso y ondulado pelo fue su máximo atractivo a sus trenzas añadía extensiones de lana teñida lazos que fijaba con peinetas de caray y coronaba con flores naturales como bugambillas peonías y dalias que ella cultivaba mimaba y recortaba directamente cada mañana en su propio jardín en la casa azul ella también fue la auténtica reina del selfie la original reina del selfie Frida nos mostró cómo amarse a sí misma ella dijo soy mi propia musa yo soy el sujeto que mejor conozco de la misma manera que quizás Andy Warhol manipuló imágenes muchos años antes de que el Photoshop fuera inventado podría decirse que Frida fue la original reina del selfie casi 100 años antes de la actual obsesión global del planeta ella detectó y compulsivamente se aprovechó de esta necesidad humana de compartir la imagen de uno mismo para sentirse menos solo Frida se sentía aislada porque pasaba muchísimo tiempo inmóvil en la cama y retratar su rostro reflejado en el espejo colocado en el dosel le ayudó a superar su soledad hoy sería una pintora mediática con una legión de seguidores que marían apasionados sus cambios de vestuario sus nuevas adquisiciones y sus mensajes publicados en un blog que seguro tendría millones de seguidores por todo el planeta y aquí vemos esta interpretación de Dolce & Gabbana donde han convertido el corsé de Frida en un objeto también casi de arte donde están presentes todas las ortijas en los dedos de la mano las pendientes voluminosos su corona floral y la han coronado Musa con esta corona de oro lección 20 el título de mi primer libro la moda es el arte de ser pensó que no se trata de parecer rica sino de mostrarse bella fue un outsider hizo pedazos el tópico de asociar la ropa a una clase social y dio una nueva dimensión a la vestimenta convirtiéndola en el reflejo de su propio crecimiento individual Frida entendió la moda como el arte de ser no simplemente como el esfuerzo de aparentar no hay que preguntarse por qué su estilo inimitable sigue inspirando a diseñadores fasionistas acólitos fans seguidores del mundo entero aquí tenéis la portada del libro y esta frase de Frida en la que ella misma vaticina que vivirá después de muerta por eso la muerte es tan magnífica porque no existe porque sólo muere aquel que no vivió porque sigue viviendo quien después de muerto produce en los que le continúan sensaciones nuevas anhelos y deseos Frida está viva la moda ha resucitado a la señora Calo para regalarle la gloria que en vida probablemente no disfrutó y ahora vais a ver una Frida que resucita la gloria la gloria la gloria ¡Gracias! 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 Pues no sé si queréis pasar al turno de preguntas, si tenéis alguna cuestión, alguna inquietud, algún comentario. ¡Gracias! 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 Pues en el año 92 llegué a la dirección de la revista El en España y la primera producción que hice siendo directora de El fue sobre Frida Kahlo. Me acuerdo que la protagonista fue una modelo en ese momento muy famosa, que después se convirtió en actriz, que fue la protagonista de la película La Momia, Patricia Velázquez, se llama, sigue todavía actuando. Y fue una producción preciosa que hicimos en Riviera Maya, en México. Entonces, pues a partir de ese momento ya me sentí un poco cautivada por ella y por otras grandísimas mujeres en el siglo XX, pero Frida siempre me atrajo muchísimo. Y luego, pues como que la vida me ha ido conduciendo un poco, o sea, ha sido algo que también ha fluido de manera natural. Así empezó mi contacto con ella. Gracias. 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 medioeuropea ya se sentía que era a ella nunca le gustaba mucho sin embargo a Diego Riera le fascinaba trabajar en Estados Unidos eran digamos comunistas de guante blanco entonces porque efectivamente eran muy significados ella solamente estuvo una vez en París, ahí es cuando el museo le compró el frame que todavía se exhibe y hizo su gran conexión con los surrealistas cuando la vieron absolutamente fascinante cuando en ese momento la competencia de Coco Chanel era Schiaparelli y que era también muy surrealista esta diseñadora y entonces inspirándose en la personalidad de Frida hizo un famoso vestido que llamó Madame Rivera en Estados Unidos Frida provocaba muchísima fascinación porque si no Vogue nunca lo hubiera hecho un reportaje ni se lo hubiera llevado a los cabos uno de los mejores fotógrafos de la época fue quien hizo esa producción ellos diseñaron un look de pareja de alto impacto precisamente casi como como branding o sea era imposible separar a Frida y a Diego de Frida era el complemento que hacía que Diego también tuviera muchísimo más interés porque en principio era una persona grande, gorda, fea que hacía una un arte maravilloso pero al lado llevaba una paloma delicada que todo el mundo se preguntaba cómo había podido conseguirla tener al lado hay una frase que a mí me encanta de esa época que decían que Frida Kahlo era como una flor en el ojal de la chaqueta de Diego Rivera y hoy podemos decir probablemente que aunque nadie ni voy a ser yo jamás la que inicie esa discusión porque no es mi voluntad ni mi especialización pero lo que sí puedo decir rotundamente es que hoy Diego Rivera es mucho más popular gracias a Frida Kahlo eso sin ninguna duda independientemente de que él sea mucho mejor artista mucho mejor pintor mucho mejor eso no lo duda nadie no lo duda nadie o sea Frida es otra cosa otra cosa que a veces es indescriptible pero sí que en Estados Unidos provocaba muchísima fascinación Frida y era una provocación además intencionada porque ellos querían provocar esa fascinación o sea ellos crearon ese modelo de pareja precisamente para para ser diferentes para que la gente hablara de ellos para que la gente les fotografiara ellos eran bien conscientes o sea sentían que con eso estaban haciéndole un favor también a las raíces mexicanas precolombinas ellos se sentían orgullosos de recuperar la tradición y el pasado mexicano pero también supieron activarlo y darse y alimentarse y darse vida a ellos a través de esa filosofía o sea cerraron el círculo después de esa trayectoria tan espectacular que tuviste durante los 18 años en el El Magazine y que sigues teniendo hoy ¿hay algún concepto que al haber conocido a Frida haya cambiado tu forma de pensar de algo de la moda? Muchísimos de la moda y de la vida o sea el tema del drama lo veo fundamental para mí ese es el más importante y sobre todo también entender que el feminismo es es la fortaleza y la belleza y también la sensibilidad es nuestra naturaleza o sea que tenemos que estar que durante muchísimos años nos hemos visto obligados quizás recordemos que Armani triunfa o sea vistiendo de hombres a las mujeres con ese traje de chaqueta sastre armado entonces pienso que la feminidad directamente es un tesoro maravilloso que tenemos que llevar a gala que activa absolutamente la lucha por la igualdad que esperemos que no se defina nunca como una lucha sino como un estado que cada vez logremos equilibrar de una manera más justa y esos dos conceptos yo creo el de la feminidad y el feminismo absolutamente y sentir y sentir que la moda otra cosa que me encanta es que la moda no sea algo para aparentar sino para transmitir que la moda no sea para que no sea una cuestión de dinero que no sea una cuestión de marcas que sino que sea una cuestión de creatividad que sea una cuestión de identidad que sea una cuestión de valentía que la moda te acompañe en tus diferentes estados de ánimo que te levantas un día y de repente es la moda a lo mejor la que te levanta y la que te empuja o sea todo eso son son reflexiones que tratando a investigando sobre ella pues las he hecho las he intentado me han convencido me han seducido tengo que haber una tarea iba a en la esposa en las I would think it's just taking off from Frida. That they're not their own person. So, would you like to suggest some other people that follow Frida's principles? Eso, sí. ¿Has entendido bien la pregunta? For example, if we saw one of the women in the fashion magazine here, we would say this is derived from Frida. She is not her own person to be dressed like that. So, do you want to suggest some person who follows Frida's principles? A ver, obviamente, obviamente la moda, a través de los diseñadores, a través de las modelos, está haciendo un homenaje a Frida y están intentando recordarla. Si tuviera que decir una persona que se identificara mucho con Frida, probablemente sería Madonna y, probablemente, también sería Salma Hayek. Por poner ejemplos de personalidades que todos conocemos, luego a nivel individual, pues, tienen que haber muchísimos casos. Acordaros que el año pasado Salma Hayek publicó una carta en el New York Times muy comentada, Bueno, pues, hablando del acoso que ella había recibido durante la filmación de la película de Frida. Pero el tema ya no era el tema del acoso, el tema era que ella realmente se atrevió a escribir esa carta sabiendo que esa carta probablemente le iba a dar más disgustos que alegrías. Entonces, bueno, pues, pensar de esa manera es haber entendido e integrado el concepto de Frida. Y Madonna, indudablemente, o sea, en todas sus entrevistas, cada vez que hablas del tema de la esencia de la mujer, pues, está presente Frida. Y tiene que haber muchísimas mujeres más que a lo mejor ahora mismo yo no recuerdo. Pero las modelos al final son modelos. Las modelos no son nada más que el reflejo y el espejo de la intención de un diseñador que quiere que la imagen de Frida no... Y sobre todo hacen algo muy importante que es acercarla, acercar la imagen de Frida a una nueva generación, joven. Decíamos, por ejemplo, que todo el merchandising del Che Guevara, pues, muchísima gente lo reconoce. Pero que si tú preguntaras a la gente joven quién es el Che Guevara, pues, como mucho dirían un revolucionario, pero no sabrían especificar bien dónde nació y con quién luchó y se quedarían ahí un poco... Pero el tema de Frida es que realmente la gente conoce su vida. Todas las imágenes que hemos visto de moda, las lágrimas, o sea, es que tienes que bucear en su archivo y en su vida para poder llegar a esas conclusiones. Entonces, no es un ejercicio futil o banal. Es realmente intentar capturar la esencia de su espíritu. Intentar encapsular su espíritu en una imagen de moda. Buenas noches. ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Con el mensaje ese del feminismo como la feminidad y, sobre todo, mensaje, ¿no? Bueno, ¿cuál sería, si se pudiera decir, el mensaje a la juventud? No estoy hablando de chicas de 25, 35 años. Estoy hablando de chicas que están de 15, 18, 20 años. Sobre el feminismo. Sobre el feminismo. Sí. Me pasó algo curioso en el aula. Soy profesora. Sí. Y estaba enseñando una anunidad de Frida Kahlo. Una alumna directamente quiso recrear esa imagen. Sí. Y a mí se me hizo un poco raro, ¿no? Porque estaban los pechos así expuestos. Pero me gustó. Me gustó porque fue muy directa. Cuando ella presentó su trabajo, presenta con una camiseta que tenía unas X en los cenos. Y la segunda vez que presentó, presenta con una camiseta que decía Feminist AF. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Sí, perdón. ¿Cómo te lo puedo decir? Feminista, pues... Bueno, muy mal. Sí. Pero negativo. No, no. Muy positivo. Muy positivo. Como muy feminista. Muy feminista. Y entonces, fue curioso que yo no le he enseñado eso en el aula. Pero el mensaje que ella obtuvo fue de identidad, obvio, del feminismo, de su feminidad. Y lo que quiso ella transmitir fue muy difícil para los otros compañeros, alumnos, entenderlo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje hoy, yo creo que está más claro que nunca, afortunadamente. Es igualdad. El problema del feminismo es que es un ismo que termina como machismo y se asocian. Pero no tienen nada, absolutamente, no son dos extremos. Lo que sí que es verdad es que durante muchísimas décadas ha habido una lucha bastante reivindicativa, agresiva, con la que muchísimas mujeres no se han identificado tampoco. Y todo eso ha hecho que se atacara realmente el feminismo más de la cuenta, pero es que digamos que no estaba dimensionado. Ahora yo pienso que empieza a estarlo. El feminismo hoy es igualdad. El feminismo hoy es sentir y estar orgullosa de tu propia feminidad y no huir de tu feminidad. Todo lo contrario, abrazarla y estar convencido que siendo una mujer que disfruta de su esencia femenina, puedes perfectamente ser una mujer activa por la igualdad. Es así de sencillo, no hay que complicarse más la vida. No es un enfrentamiento, o sea, es la igualdad respetando la diferencia. Y no puede haber nada en este mundo productivo si no vamos hombres y mujeres de la mano, nada. O sea, no se trata, el enfrentamiento tachado, la lucha ensangrentada tachada. Ya es un tema social de reivindicar reconocimiento a nivel laboral, a nivel social, pero es igualdad desde la diferencia y no es enfrentamiento nunca. Mira, a ver, así, sí. Hola. Una observación, pues, que la... Perdón, una de las observaciones que he tomado en cuanto a Frida, me parece que, bueno, en cuanto al aspecto social y cultural fue algo muy importante para ella. Y quizá en lo que es la moda hoy en día, me parece que algunos de esos aspectos parecen casi perdidos, más que todo a lo que se refiere la identidad. Desde luego. Y, pues, en cierta forma me parece un poco alarmante, porque aún así el mensaje no está tan claro y tan al día. Y, bueno, algo interesante de las áreas prehispánicas es de que aquellos que somos de esos países no tenemos el derecho de utilizar las prendas prehispánicas, ¿verdad? Entonces, ese aspecto de identidad... Eso sí que es alta costura. Esto es uno de estos aspectos, ¿verdad?, culturales, que donde, pues, parece limitarnos. Y en cuanto a lo que estamos viendo en las revistas, pues, parece trascender a algo quizá más... Quizá, bueno, a una moda que sea parte de este aspecto para aquellos... Sí, una moda que unifica, una moda que globaliza, una moda que no fomenta la identidad, que unifica. Pues, sí, eso está ahí. Y lo que tenemos que hacer es tener presentes este tipo de ejemplos y, bueno, contrarrestar todo eso, porque al final no hay mejor mensaje que las vidas de personas que... O sea, las biografías al final son los mejores ejemplos de vida. Entonces, hay que celebrar que el mundo recuerde este tipo de personajes de alguna manera y que llenen exposiciones y que se hable también de eso y no solamente de... Que no se vea solo, pues, esa moda que lo único que transmite es estatus, que está basada en la marca, que alinea, que no identifica. Pues, sí, eso es lo que hay y a mí no me gusta. He dirigido una revista de moda muchos años. No me gusta. Siempre hemos intentado, pues, porque es mucha la presión que tienes de anunciantes, de... Porque las revistas tienen esa presión, indudablemente. Entonces, lo que intentas es, en la medida en la que puedes, pues, recordar y rememorar personajes y biografías que merecen la pena y, sobre todo, transmitir que tu esencia y tu identidad, aunque estés comprando lo mismo que compra el de al lado, tu esencia y tu identidad va a ser que sea diferente. De entrada, tu actitud. Y siempre va a haber algo en ti que pueda ser ese toque que marque la diferencia. O sea, lo que es importante es transmitir y estar seguros de que hay algo que no se compra cuando hablas de imagen. ¿Qué es tu sonrisa? ¿Qué es tu manera de ser? ¿Qué es tu alegría? ¿Qué es tu insolencia? ¿Qué es tu provocación? Todos esos sentimientos tienen que estar dentro de la moda, porque si no, al final, desapareces en la masa. Pues, ha sido para mí un verdadero placer. Me ha encantado. Siempre pienso que se aprende mucho más aquí que ahí. Así que gracias por hacerme también aprender y crecer con las preguntas esta noche. Y, bueno, pues a ver si nos llevamos un poco todos esa dosis de autoestima y de carácter y de ser nosotros y de seguridad y que es lo que necesitamos, ¿no? Hoy en día, sobre todo. Así que muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Aplausos.